Conozcan a Sara, una dueña de negocios que se inicia en Vermont. Sara vende muebles hechos a mano y ha comenzado a recibir muchas solicitudes de compra de compradores de otros países. En el mes pasado, ella ha recibido consultas y pedidos de compradores en línea en Francia, Inglaterra y China. Sara cree que tiene una oportunidad de expandir su negocio en el extranjero y que necesita actualizar su sitio web para dirigirse a clientes internacionales. Pero ella no está segura qué precio fijará sus productos en moneda extranjera o si esto afectará en cómo le pagarán. Sara necesita una solución a esta complicada cuestión de precios. Gracias a Planet Payment, Sara es capaz de aumentar las ventas globales mediante el establecimiento de precios de sus productos en múltiples monedas extranjeras, mientras sigue recibiendo pagos en pesos mexicanos. Ella es capaz de hacer esto mediante multi-currency pricing en su sitio web. Así es como Multi-Currency Pricing trabaja. La solución fácil es implementar Planet Payment que permite a Sara y otros comerciantes en línea poner precios a sus productos en más de 100 monedas, creando una experiencia web personalizada para compradores y convirtiendo más navegadores internacionales en compradores. Procesando a través de una única cuenta mercantil, no hay molestias de la creación de una entidad internacional o cualquier banco extranjero o tasas de transferencia bancaria. Cuando compras en un sitio web con Multi-Currency Pricing, un tarjeta viente en China disfruta de la claridad de compras y de pago de renminbi chino, mientras que los compradores en el Reino Unido disfrutan de la certeza de pagar en libras esterlinas. Con Multi-Currency Pricing, Sara ahora es capaz de fijar los precios en las monedas que sus compradores internacionales puedan entender mejor, resultando en más ventas para Sara, gracias a la solución con Multi-Currency Pricing de Planet Payment. Visita www.planetpayment.com para obtener más información sobre Multi-Currency Pricing.